Soy Leo Meyer y estoy aquí en Radio Futuro haciendo el InnovaRock de hoy junto a la estrella internacional de la innovación, Caro Rossi, y al líder de los rebeldes con causa, Urislav Martini. El sector forestal es el tercero en participación de exportaciones chilenas, al menos así era en el año 2016. Las exportaciones del sector forestal correspondieron a cerca de 5.271 millones de dólares, representando el 8,7% de las exportaciones totales del país. Obviamente que nos ha dado a conocer cuáles son los números del año 2017, solo hay algunas ideas, todavía no se ha hecho oficial, para conversar los desafíos de la industria desde la óptica de la innovación, de su rol en los premios AONI, y por cierto, el diagnóstico que hace respecto a la necesidad de que las startups chilenas escalen. Saludamos a nuestro invitado de hoy, el gerente de innovación de empresas Arauco, Francisco Lozano. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes compartiendo el programa InnovaRock. Así que muy contento para conversar de innovación, algo que nos motiva a todos. Y te vemos siempre muy activo en columnas de opinión, en Twitter. ¿Qué dejaste de hacer un sábado en la mañana por acompañarnos ahora, Francisco? Mira, una duda. Aparte de dormir. Aparte de dormir, no, no, no. Uno parte temprano el sábado haciendo algunas actividades deportivas y otras cosas. Así que, pero muy contento de estar acá y compartiendo con ustedes. Francisco, sube siete cerros en una hora. No, nunca tanto. No, nunca tanto. Oye, me llamó la atención que son bastantes años, no sé, serán diez, ocho, siete, pero ya superando cinco años como gerente de innovación y que la empresa tenga tanto tiempo una gerencia de innovación me parece súper interesante. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Se adelantaron en su tiempo? ¿Es normal de una empresa grande como Arauco? Mira, yo creo que efectivamente a lo mejor nos ha adelantado un poco en el tiempo. Los árboles se cosechan a los 22 años, los pinos y 12 los calentos, así que todavía falta para una cosecha del área de innovación. La innovación es una carrera de fondo. Si uno habla de entrenamiento, de deporte, es una maratón. La innovación no se hace de un año para otro. Nosotros partimos sistematizando innovación al interior de la compañía y el año 2012 formamos una gerencia. Hemos aprendido mucho, hemos ido perfeccionando nuestro modelo y hoy día yo creo que tenemos un aprendizaje haciendo innovación que yo creo que es único. Disculpa, Uri, que hay dos bajadas que están dentro del área. Tú corrígeme porque es lo que yo entendí. Hay dos bajadas, dos verticales dentro de la gerencia de innovación que tú lideras. Una se llama Bioforest y la otra es Innovarauco. ¿Hay diferencias? ¿Son lo mismo? Hay diferencias. Yo diría que Bioforest cumple, si no me equivoco, 25 años. Y Bioforest es una apuesta desde los inicios de la compañía que trabaja en el tema de investigación aplicada a lo que hacemos. Siempre está la discusión entre investigación, I más D, innovación. Y yo creo que la definición desde mi punto de vista es clara. Investigación, uno ingresa recursos y saca conocimiento que aplica en lo que hace. Y la innovación busca, a partir del conocimiento, generar valor. Y generar distinto valor desde un valor social hasta un valor empresarial o una combinación. Entonces, efectivamente, la innovación se nutre mucho de la investigación. No podría haber innovación si no hay investigación. ¿Y Innovarauco? Innovarauco es un programa que busca sistematizar la innovación. La innovación puede parecer, a ver, se asocia mucho, ¿no es cierto?, a áreas muy creativas. Y eso es cierto. Pero la innovación tiene que tener un modelo. Y hay muchas transpiraciones en la innovación. Yo tengo que tener equipos creativos. Trabajamos nosotros en función o en base a desafíos estratégicos. Exploramos esos desafíos estratégicos con distinta visión, con la conformación de equipos, con distintas disciplinas. Aquí los cuatro que estamos, cada uno, si nos clasificamos, uno va a ser más creativo, otro más pragmático, otro más emprendedor, otro más soñador. Bueno, esa combinación aproximada a un desafío nos va a generar múltiples iniciativas. Y esa iniciativa hay que probarla y prototiparla. Innovarauco es un programa que busca sistematizar la innovación. Y que partió de desafíos estratégicos de la compañía, invitando a mucha gente del ecosistema. Yo creo que han participado más de 1.500 o 2.000 personas. Y hoy día estamos, de alguna forma, invitando a gente más bien de afuera y vinculándonos mucho con la startup. ¿De qué manera meten gente de afuera? Bueno, por ejemplo, cuando hay un desafío, ¿no es cierto? Cuando hay un desafío, por ejemplo, agregación de valor al bosque nativo, donde han salido algunos proyectos, invitamos a gente del sector de bosque nativo, invitamos, no sé, a gente de la Fundación Chile, o gente que esté trabajando en el bosque nativo, a pensar cómo agregarle valor. Y gente interna nuestra, gente externa nuestra, en base a una metodología y a ciertas herramientas de innovación, van generando distintas alternativas. Y anualmente, ¿cuánta plata mete Arauco en innovación? Buena pregunta. Ah, ¿son uno de los secretos? Muchas. Hay una columna por ahí hace algunos años, y yo creo que si Arauco suma todos sus esfuerzos de innovación, de investigación, todo lo que podemos llamar innovación, va a estar del orden de unos 20 millones de dólares. ¿Anuales? Más o menos el presupuesto innovador, tremendo. Casi, mensual. Ahora, siempre está la discusión de cuánto invierte el país, cuánto tiene que invertir, y eso me imagino que lo han discutido ampliamente. Exacto. Ahora, uno se sorprende, y cuando conoce el Media Lab en Boston, ¿no es cierto?, solamente el Media Lab tiene un programa del orden de 100 millones de dólares al año. Entonces, la innovación requiere recursos. Francisco, ustedes durante todos estos años han generado distintas iniciativas internas, iniciativas satélites también, creo que tienen un programa de innovación también en las mismas plantas en el sur de Chile. ¿Cuáles son los desafíos, teniendo como este ecosistema interno de Arauco, cuáles tú dirías que son los desafíos para seguir innovando? Sobre todo siendo una, no una gran empresa, ustedes son una, Arauco, una multinacional, o sea, de derecha a derecha. ¿Cuáles serían los desafíos para poder continuar siendo esta empresa, esta multinacional innovadora? Yo te diría que el modelo de innovación se basa como en tres pilares. Ya. El primero, la innovación busca la creación de valor, y eso no hay que perderlo nunca a vista, y la creación de valor, vuelvo a insistir, puede ser tanto social como empresarial o combinación. Nosotros tempranamente tuvimos un desafío de innovación social que lo seguimos trabajando, donde han salido varias iniciativas. Para poder crear valor, tienes que tener una cultura de innovación, y existen distintas iniciativas en torno a la cultura de innovación. Lo que tú llamas son los programas de excelencia operacional que por año se han llevado a cabo, donde los trabajadores plantean mejoras a lo que hacemos, y uno podría decir que esos son innovaciones incrementales. Esos son los programas que se dan en la fábrica. En la fábrica. Perfecto. Hace tres o cuatro años iniciamos un programa masivo de innovación abierta al interior de la compañía, donde otras instancias de la compañía pueden participar. Por ejemplo, ¿cómo innovamos en temas de seguridad? Fue el primero. ¿Cómo innovamos en ser una empresa más ágil? Fue el segundo. Y hoy día estamos, ¿cómo aplico tecnología a lo que hago? Y acaba de partir. Y ahí nos encontramos que, a lo mejor, 5.000 o 6.000 trabajadores participan interactuando en distintas ideas, levantamos 500 ideas, las filtramos, las prototipamos, y después vemos cuáles escalas. Y el tercer pilar tiene que ver con un relacionamiento virtuoso con los ecosistemas de innovación. Tanto el chileno, donde tenemos una oficina en el Centro de Innovación, UCA Nacleto Angelini, y hoy día estamos mirando diversos ecosistemas en el mundo, cómo interactuamos para poder nutrirnos de lo que nos está pasando. Junto a eso, estamos en formación un fondo de inversión para apoyar ciertos emprendimientos que vengan de afuera. ¿Y ese fondo de inversiones invertirían en startups? Exactamente. Ese es un fondo... ¿Chilenas y extranjeras? Sí. Ah. Sí, ahí hemos estado hablando con Corfo, existen los mecanismos, tenemos ya una apuesta a Arauco, tenemos un Family Office, tenemos el BID, pero debo decir que no ha sido fácil y es parte de lo que pasa en el ecosistema chileno, terminar de formarlo, donde si tú vas con Corfo te pide que esté en cuatro, bueno, ahí nos hemos... ¿Y sería una especie de aceleradora o solamente un fondo que busca...? Un fondo de inversión centrado en el agroforestal, en su amplia variedad, y ahí entran todas las tecnologías, empresas de robótica nos va a interesar, empresas de sensualización aplicada, no es cierto, a la productividad, empresas de nanotecnología o distintas mega tendencias que hoy día estamos seguros que nos van a impactar y cómo mirarlas. Dejen un 0,0001% de ese dinero para impulsar medios de comunicación también. No este, no digo por este, pero es súper bueno que existan más medios hablando de innovación. Oye, yo te tomo la palabra, creo que la innovación requiere mucha comunicación y por eso felicitarlo a ustedes por lo que hacen, porque visibilizar a la gente que trabaja en emprendimiento es fundamental. Todo el mundo tiende a quedarse con las personas que les ha ido bien, pero ya sé que les ha ido bien, hay 10 que han tenido que fracasar y cómo relevar, son héroes que hay que relevarlo. Así que felicitaciones por lo que hacen ellos. Francisco se ha transformado en un amigo de Innova Rock. Ah, qué patero. Francisco, leí una columna tuya y esto lo anoté, comillas. Hemos avanzado como país, pero aún nos falta. Emprendemos con gran cantidad de autoempleo y microempresas, pero nos cuesta mucho crecer. Ahora es el momento de lograr dar el salto de las startups y pasar a las scale-up como concepto. ¿Estamos preparados? Yo creo que estamos más que antes, pero sin duda nos falta. Chile es un mercado pequeño y por lo tanto los emprendimientos deben pensarse con escala global. Si queremos tener startups que pasen a scale-up y que sean referentes a nivel mundial, bueno, hay un tema de salir a los mercados y de pensarla en grande. Chile puede ser un laboratorio que hay que actuar rápido, pero ¿cómo salimos hacia afuera? ¿Cómo apoyamos a esos emprendedores? Yo no sé, a mí me llama la atención hoy día uno ve Amazon y dice, tremendo Amazon. Mi pregunta es si Amazon se hubiese podido formar en Chile. No. ¿No? No. Ocho años perdiendo plata, pero con un foco donde lo seguían apoyando. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en nuestra cultura, en nuestro ecosistema, en nuestro apoyo para que esas ideas y también el emprendimiento, ¿no es cierto?, cómo va resignificando, pueda crecer. Entonces, yo creo que hemos ido avanzando. Hay un sistema, hay un ecosistema más profundo, pero nos falta el capital de riesgo, que sean efectivamente capital de riesgo y no riesgo seguro, como algunos son. O sea, aquí hay que saber apostar tempranamente en capitales semillas, cómo sigue eso, cómo se relacionan estas empresas con las empresas grandes y cómo podemos, entre todos, co-crear y hacer que estas cosas crezcan. Al inicio del programa le preguntaba a Uri y Caro qué entendían ellos por scale-up. Te lo pregunto a ti como definición para un poco... No, yo es un concepto que aguño porque siempre hablamos de las startups, claro, y uno parte y es una startup. Pero esa startup tiene que pasar a un crecimiento y ojalá lo más acelerado posible. Hoy día el mundo cada vez gira a una velocidad mayor y uno no puede tener una idea eternamente en la idea y pensando en vender dos o tres unidades, ¿no es cierto? O sea, o esto crece y cómo crece es el gran desafío de las organizaciones. Y por eso que yo creo que las startups tienen que tener un equipo y un apoyo para que esto pueda crecer. La idea puede ser muy buena, pero si no hay un buen modelo de negocio, no hay una forma de crecer, no va a crecer nunca. Esa sería una de las formas que ustedes están buscando apoyar con este fondo que nos mencionaste. Claro, mira, nosotros, como decía, nosotros tenemos un programa que parte de adentro con desafíos estratégicos y hoy día estamos conversando mucho con el ecosistema, incluso acá en Chile y afuera, y el fondo apunta justamente a eso. Cómo poder tener una mirada incluso más allá de solamente Arauco. El fondo es un fondo que Arauco lo está impulsando, pero que van a haber otros inversores y tienen que haber otro para que esa startup se mire más allá de solamente el foco forestal. Más allá de eso. A nosotros nos va a interesar que esa startup tenga alguna vinculación y como vuelvo a decir, en el sector forestal se da, yo creo que como en ningún sector, que todas las megatendencias pueden aplicar. Nanotecnología sin duda. ¿Y cuáles son los nuevos materiales nanotecnológicamente? Pensándolo en función de la madera. Sensualización, inteligencia artificial, drones, por decirlo. O sea, hay infinidad de cosas que aplican en un sector que a diferencia de otros es muy amplio. Desde agricultura hasta nuevos productos, hasta procesos, hasta nuevos modelos de negocio. Mira, yo participo también bastante en la Corma y hacemos la Semana de la Madera y yo planteo siempre que Chile es una potencia forestal. Bueno, ¿cómo pasamos a ser una potencia desde el punto de vista de la innovación en productos de madera, desde el punto de vista de la ingeniería en madera, construcción y arquitectura o diseño? Francisco, pasemos al área del diseño, que pasa a ser un área bastante relevante, sobre todo en la industria de la madera, por el tema de los muebles u otras cosas. Aparte de cierta presencia en ferias como, no sé, el Salón de Milán u otras que podría tener Arauco, ¿cómo Arauco hoy día está enfrentando el tema del diseño? ¿Qué se están haciendo en esa línea, no en esa industria? ¿Qué más hacen? Yo veo que hacen cosas, pero no... Si alguien me pregunta en la calle, te digo, no, no sé qué hace Arauco con ese. Cuéntanos. Está bien, mira. Yo creo que Arauco ha venido avanzando en ese tema, de haber sido una industria más bien de celulosa, de rollizo, a muchos productos de madera. Y hoy día nuestro slogan es, renovables para una vida mejor. Tenemos una infinidad de productos que están en la vida diaria y de alguna forma nos hemos ido metiendo en apoyar a los diseñadores. Hoy día nosotros producimos muchos tableros para la industria de la modelería. De hecho, Arauco es la número dos en el mundo. Y por lo tanto, cada vez hay más foco en nuevos diseños, en nuevas cosas, en poner disponible una serie de productos para que el diseño explote. Eso por un lado. Si nos vamos a nuestra labor gremial, apoyamos muchos concursos de diseño a través de la Semana de la Madera y estamos. Y en tercera vía tenemos algunos proyectos de innovación que apuntan a eso. Y uno es efectivamente un proyecto que se llama MIDU y que lo presentamos en el Salón del Mueble de Milán el año pasado. Y quisimos ir a probar allá un prototipo en etapa muy primaria. A evaluar ciertos conceptos y la verdad que nos fue bien. Y hemos ido avanzando en resignificar ese desafío y lo más probable es que venga una segunda versión. También es un proyecto que utiliza ciertos materiales, tanto de Arauco como de alto diseño de otra industria italiana que en este caso es, lo voy a mencionar, es Alpi. Utiliza mucha tecnología. Y ahí hemos hablado, y lo debo decir, con muchas empresas tecnológicas para sumarlos a esto. Y en algunos casos nos hemos encontrado con que ya te vendo el servicio. Yo le digo, yo no quiero que me vendas el servicio. Yo creo que co-creemos en conjunto. Y eso vuelve un poquito a la Startup y Scale Up de cómo esto no es tanto transaccional, sino que yo voy y puedo comprar eso. Sí, lo puedo comprar, pero lo que quiero es que co-creemos y aportemos a esto para hacer algo mucho más grande. Entonces, en ese tema de la innovación y el ecosistema es generar confianza para que esto pueda ocurrir y se genere esto. O sea, más allá de decir, yo tengo este producto y te lo vendo, no, yo puedo sumarme a esa Startup y creemos algo grande entre los dos. Y esa mentalidad tiene que llegar rápido al ecosistema chileno. Francisco Lozano, gerente de Innovación de Arauco, muchas gracias por habernos visitado aquí en Innovarroca. Espero que no se quede nada en el tintero y si se queda algo, nos coordinamos para que vengas de nuevo a seguir conversando. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Feliz de estar acá y muy buen ambiente. Te llevas una polera oficial de Innovarroca, gentileza de Manga Corta. ¿Qué pasa con Manga Corta? Con Manga Corta, que puedes abrir tu propia tienda. Ahora, lo único que tienes que hacer es ingresar a Manga Corta y tú puedes subir tus propios diseños y ellos te van a crear la tienda, se van a encargar del pago, el cobro, todo. Vas a tener tu propio dominio. Es un sistema maravilloso que les recomiendo a todos los que quieran emprender en el diseño de poleras, ropas, gorros, etc. ¿Últimos datos? Sí, dale, dale. Yo quiero dar el dato de Trinus. Porque estuvimos en Buenos Aires, Argentina, cubriendo Campus Party y todo esto funcionó gracias a Trinus, que es un servicio de roaming chileno que te facilita el tener acceso y data en casi todo el mundo. No está en todo el mundo, pero en Sudamérica están presentes. El jueves 10 de mayo a las 7 de la tarde se va a realizar el Fuck Up Night. El Fuck Up Night es donde emprendedores van y cuentan sus cagazos, no sus triunfos. Y entre ellos va a estar una persona que le ha cagado mucho, es decir, yo. Así que el jueves 10 a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud de Providencia, Manuel Montt 101, pero también lo pueden ver en el Twitter, el Facebook de Nino Rock, o mío. En el inicio del programa le mandaba saludos al nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Zittel. Y el que sale también tiene un nuevo cargo, ya se anunció y asumió como presidente del Club de Innovación. Así que felicitaciones a Eduardo Vitrano, que asume ese rol. Que estuvo acá, por supuesto, en Nino Rock. Exacto, lo anunciaron el jueves.